Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy la Iglesia Universal celebra la Epifanía del Señor El Evangelio según San Mateo nos cuenta que al entrar en la casa Encontraron al niño con María su madre Y postrándose le rindieron homenaje Luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones Oro, incienso y mirra Aquí algunos datos que no conocías de los sabios de oriente y la Epifanía Epifanía, palabra griega que significa manifestación En este caso de Dios Primer dato curioso La Iglesia celebra tres Epifanías La Fiesta de los Reyes Magos o Bajada de los Reyes Es comúnmente llamada Epifanía Palabra griega significa manifestación En el sentido de que Dios se revela y se da a conocer No obstante la Iglesia celebra como Epifanías Tres manifestaciones de la vida de Jesús La Epifanía ante los Magos de Oriente Manifestación a los Paganos La Epifanía del Bautismo del Señor Manifestación a los Judíos Y la Epifanía de las Bodas de Canat Manifestación a sus discípulos Es la segunda fiesta más antigua Es una de las más anheladas por los cristianos Probablemente la segunda después de la Santa Pascua Se inició en Oriente y luego pasó a Occidente por el siglo IV Se dice que en un principio Los cristianos conmemoraban las tres Epifanías En una misma fecha En algunas iglesias orientales Incluso le dieron a esta fiesta un carácter celebrativo Del nacimiento de Cristo Pero en este sentido Se fue aminorando cuando se insertó la festividad romana De la Navidad cerca del siglo IV En la Edad Media La Epifanía poco a poco pasó a conocerse Más como la fiesta de los Reyes Magos Actualmente la Iglesia Católica celebra las tres Epifanías En diferentes tiempos del calendario litúrgico Tercer dato interesante Un santo definió la fecha Estudios sostienen que la Epifanía se fijó para el 6 de Enero Debido a que este día se conmemoraba el nacimiento de Aion Dios patrono de Metrópoli de Alejandría Que al parecer estaba relacionado con el Dios Sol Asimismo porque desde tiempos antiguos En esta misma fecha se celebraba el solsticio de invierno en Egipto San Eusebio de Cesarea Y San Jerónimo en el siglo IV Al igual que San Epifanio en el siglo VI Señalan que los Reyes arribaron a ver al niño Antes de que Jesús cumpliera los dos años San Mateo, el único que habla de tres magos en la Biblia Explica que fueron de oriente Una zona que para los judíos eran territorios de Arabia, Persia y Caldea Por otro lado los orientales llaman magos a los doctores Mago en la lengua persa significa sacerdote Justamente los magos en griego eran una casta de sacerdotes Persas o Babilonios La tradición llamó reyes a los magos en referencia al Salmo 72 que proclama Los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo Los reyes de Arabia, de Etiopía le ofrecen regalos Y ante él se postran todos los reyes y le servirán todas las naciones San Leomagno y el Máximo de Turín En los siglos IV y V respectivamente hablan de tres magos No por basarse en alguna tradición Sino tal vez por los tres regalos que describe el evangelista Es posible que se sintieran especialmente motivados Para verlo porque en ese momento se esperaba que pronto vendría Un gobernante universal de Israel El origen de los nombres y fisionomías y regalos Los nombres de los magos no aparecen en las sagradas escrituras Pero la tradición le ha asignado algunos En un manuscrito de París de fines del siglo VII Se le llama Vitizarea, Melchor y Gaspar Pero en el siglo IX se empezó a propagar que eran Gaspar, Melchor y Baltasar Melchor es graficado generalmente como un anciano blanco Con barba en representación de la zona europea Ofrece al niño oro por la realeza de Cristo Gaspar por su parte representa la zona asiática Y porta el incienso a la divinidad de Jesús Mientras que Baltasar es de color negro Por los provenientes de África Y regala al Salvador la mirra Sustancia que se utilizaba para embalsamar Cadáveres y que simboliza la humanidad del Señor La estrella habría sido una conjunción de planetas En este sentido los reyes magos posiblemente deciden viajar en busca del Mesías Porque la antigua astrología Júpiter Era considerado como la estrella del príncipe del mundo La constelación de Pisces como el signo del final de los tiempos Y el planeta Saturno en oriente como la estrella de Palestina Es probable que los magos supieran algunas profecías mesiánicas del pueblo hebreo Y por eso llegaron a Jerusalén Al palacio de Herodes Preguntando por el rey de los judíos ¡Adiós!